La mayoría hemos visto en medios de entretenimiento como películas, series o videojuegos de acción el uso de chalecos balísticos, piezas de armadura moderna diseñadas para salvar la vida ante los temibles proyectiles de armas de fuego. Pero ¿cómo funciona esta protección corporal tomando en cuenta que existen distintos tipos de chalecos, tanto flexibles como de placas rígidas? Pues pónganse en descanso comandos porque el día de hoy les enseñaré cómo funciona un chaleco antibalas. ¡Ah, lo siento, estaba ocupado! Estaba jugando a que mi barquito de papel era un poderoso acorazado lleno de cañones y torpedos y minas. Ojalá tuviera algo para jugar a los barquitos de guerra de verdad. ¡Momento, sí lo tengo! Y se llama World of Warships. En este juego te enfrentarás a otros jugadores en épicas batallas navales utilizando todo tipo de barcos, destructores, cruceros, acorazados, portaaviones y hasta submarinos. Ahora serás un verdadero capitán. Y para que cumplas con tu objetivo te tengo un regalo especial. Descarga este juego desde el enlace que te dejaré en la descripción de este video y obtendrás a cambio 500 doblones, 7 días de premium, 1.5 millones de créditos y un poderoso navío nivel 4 para que comiences y arrases con todos. Ya te mencioné que este juego es gratis. En este juego tendrás más de 600 barcos a tu disposición, cada uno equipado con una enorme variedad de armas. Cañones de artillería, cañones automáticos, torpedos, minas, diferentes calibres y diferentes tipos de munición. Y así tú te conviertas en el emperador de los 7 mares. ¡Y son 7 mares, galán! Así que ya sabes, descarga World of Warships desde el link que te dejaré en la descripción de este video. Gracias World of Warships por patrocinar este video y por darnos un jueguito para dispararle a barquitos en el mar. Antes de comenzar el video aclararé dos puntos importantes. El primero es que un chaleco balístico no es como tal una prenda ya lista para recibir impactos de armas de fuego, sino que simplemente es una prenda de vestir que en su interior puede albergar diferentes tipos de paneles responsables de detener los proyectiles, existiendo una gran variedad de presentaciones, niveles y diseños. Es por eso que existe ropa a prueba de balas, chalecos flexibles, portaplacas, blindaje modular y hasta escudos balísticos. Y el segundo punto es que los chalecos balísticos pueden portar en su interior tanto paneles flexibles como placas balísticas rígidas. ¡Haz no mames, como las del Warzone! Sí mijo, como las del Warzone, sí, sí, sí. Ya sea de manera individual o en conjunto para mayor seguridad. Pero estos dos tipos de protección detienen proyectiles de dos diferentes maneras, las cuales analizaremos a continuación. El objetivo principal de cualquier prenda resistente a las balas es resistir balazos, ¿verdad? Un proyectil disparado por arma de fuego puede viajar a velocidades que rondan entre los 80 a 940 metros por segundo. Eso es muy rápido. Esta velocidad depende del calibre, el tipo de munición y el arma desde la que se dispare. Y aunque la cantidad de energía que llevaría la ojiva de la bala varía muchísimo dependiendo de los factores ya mencionados, hay dos problemas principales a los que nos enfrentaremos cuando recibimos un disparo. El primero pues es no morirnos, pero quitando eso, uno de los principales objetivos para no sufrir daños por un disparo es conseguir que el proyectil no penetre en nuestros cuerpos, traspasando la piel y entrando en la carne, manteniendo a salvo nuestros órganos internos, venas, arterias, nervios y huesos. Pero aunque logremos que una bala se detenga justo en nuestra piel, aún tenemos un problema muy grande que resolver y es la dispersión de la energía del disparo. Que un objeto no logre perforarnos no significa que no pueda causarnos daño. Pongamos como ejemplo un simple puñetazo. Un golpe proporcionado por un boxeador justo en el abdomen podría causar una enorme cantidad de daño físico, desde hematomas o fracturas de las costillas hasta daños graves en nuestros órganos internos. Y para eso no tiene que perforar la piel o la carne de una persona. Bueno pues un disparo es bastante similar. Si este impacto una superficie es lo suficientemente resistente para detenerlo, su energía viajará a través de dicho objeto transmitiéndola hacia el otro extremo si no se disipa de manera correcta. Así que ¿cómo evitamos que un disparo nos perfore y también nos haga sopita a nuestros órganos? Bueno pues refiriéndonos a la primera configuración que analizaremos, los paneles flexibles. Estos se componen usualmente por fibras sintéticas ultra resistentes a la fricción, el calor y la conductividad conocidas como arámidas, tejidas y entrelazadas de manera especial. Y entre ellas podemos encontrar el Kevlar o el Tuaron. Aunque también existen otros materiales como el Spectra o el Dyneema, que constan de paneles de redes colocados en ángulos diferentes entre 0 a 90 grados de inclinación superponiéndolos entre sí y unidos por resina. Cuando un ojive impacta estas fibras independientemente del material, la manera en la que este es entrelazada de manera tan compacta junto con la resistencia a la fricción y el calor, permite que literalmente el proyectil se enrede entre las fibras, disminuyendo su velocidad de giro y su energía abruptamente, evitando la perforación. Pero no solo eso, sino que la energía del impacto es capaz de viajar entre el tejido ampliando el punto de impacto para que la fuerza se aplique en una superficie mayor antes de ser transferida al cuerpo. Aunque esto sigue siendo un evento altamente traumático para los paneles y para el usuario. Las fibras se deformarán y romperán tratando de cumplir con su propósito. Y esta deformación, aunque es responsable de que el proyectil no siga avanzando, también causa que parte del impacto alcance al portador del chaleco. El impacto dolerá, causará grandes hematomas, puede llegar a sufocarte o incluso fisurar o romper costillas. Pero seguirá siendo algo muchísimo mejor que recibir un disparo de manera directa, dándote muchas más posibilidades de sobrevivir. Algo que ayuda enormemente a reincorporarte luego de recibir un disparo en tu chaleco antibalas es la condición física y los músculos bien entrenados, sirviendo de igual manera para disipar parte de la energía, protegiéndote de quedar incapacitado por el dolor. Para que te hagas una idea, la mayoría de personas que han recibido un disparo mientras portaban esta clase de protección balística, comparan el impacto de la bala con recibir un golpe con una pelota de béisbol lanzada a gran velocidad, o bien recibir un golpe con un bat de béisbol. No sé cómo estas personas saben cómo se siente que te agarran a golpes con un bat de béisbol, pero con eso lo comparan. Cabe mencionar que esta clase de configuración de paneles flexibles son mayormente populares por brindar gran movilidad y no restringir el movimiento, a la par que te protegen de la mayoría de calibres de pistolas, subfusiles y revólveres, separando sus categorías en el extinto nivel 1 y los siguientes, nivel 2A, 2 y 3A. De hecho tengo un video en mi canal hablando de cada uno de los niveles de blindaje y cuánto daño son capaces de soportar, un video que debo remasterizar ya que es bastante viejo, pero te lo dejaré en un comentado fijado por si quieres saber más al respecto. Pero de manera resumida, desde el nivel más bajo al más alto en esta presentación, se percibe que puedan resistir cierta cantidad de proyectiles .22 Long Rifle hasta .44 Magnum, aunque fallando para detener disparos de calibres de más potencia o alta velocidad. Pero para eso tenemos la siguiente categoría, las placas balísticas. Estas se componen usualmente de materiales cerámicos, polímeros o incluso alaciones metálicas, aunque también existen placas de los niveles anteriormente mencionados con sus respectivos materiales. Pero nos enfocaremos únicamente en aquellos que están destinados a recibir disparos de alta velocidad. El propósito de las placas de blindaje es brindar protección contra cartuchos disparados por armas largas, dígase carabinas, fusiles o hasta rifles de precisión. Y para lograr esto no pueden depender únicamente de intentar enredar la ojiva entre fibras, ya que el proyectil viaja a gran velocidad y no dará tiempo para eso. Es por eso que aunque veamos que eso es una pieza sólida, exceptuando aquellas relaciones metálicas, en realidad cuentan con dos o más sistemas de parada. En la parte externa de la placa usualmente se encuentra la superficie más dura y resistente, siendo por ejemplo cerámica. Y atrás de estas se encuentran fibras responsables de atrapar la bala una vez que su velocidad haya disminuido tras traspasar este escudo. Un trabajo en conjunto que hacen las dos piezas para funcionar como una sola unidad. Aunque claro, esto también causará una gran deformación con los impactos. Deformación que será menor o mayor dependiendo del nivel de la misma y el calibre con el que se le dispare, pudiendo desviar un disparo completamente sin que este entre en la armadura, que este quede incrustado de manera superficial o quedara incrustado en la parte interna de la placa cerca del cuerpo. En esta clase de configuración existe una variedad mucho mayor de materiales para su fabricación, teniendo grandes diferencias con respecto a la resistencia dependiendo de la calidad. Y los niveles que podemos observar en esta categoría es el nivel 3 y el nivel 4, aunque también existen subcategorías como el nivel 3+, el nivel 3++, el nivel 3 AK o el nivel 4+. Aunque estos niveles varían muchísimo de una fábrica a otra, y a rasgos generales es la capacidad que tendrá la placa para detener cartuchos de escopeta o una mayor cantidad de proyectiles de un calibre determinado. Debido a estas diferencias puedes encontrar desde placas demasiado pesadas del nivel más bajo y de mala calidad, hasta ultra ligeras del nivel más alto y con muy buena calidad, teniendo también diferencias significativas a la hora de deformarse al recibir disparos. Las placas que utilizan en su mayoría polímeros son las más predispuestas a deformarse de manera violenta, pero brindando menor peso. Seguido de esto sigue las cerámicas, que si bien aún se deforman, conservan mejor su forma antes de ceder. Y por último las metálicas, las cuales son las más pesadas y mantienen su forma casi sin problemas, ya que cuando ceden a estas solo se les realiza un agujero limpio. Por lo mismo, los relatos de personas que han recibido impactos en sus chalecos portaplacas mencionan desde que no se siente casi nada más que la energía del disparo y un pequeño golpe, como también aseguran que es como si fueran golpeados con una varilla de metal. No sé cómo saben que se siente que te golpeen con una varilla de metal, pero bueno, es lo que dicen. Nuevamente todo depende del nivel de la protección y el calibre con el que se le dispare. Hay otro gran detalle a tomar en cuenta cuando hablamos de blindaje en forma de placas, y es que si alguna vez tuviste una entre tus manos, habrás notado que su superficie es ligeramente acolchada. Esta cubierta de seguridad usualmente está hecha de nylon balístico, goma especial o Kevlar, y su propósito es proteger la placa de daños externos relacionados con condiciones ambientales y mantener la estructura y forma de la placa en su lugar a la hora de recibir un impacto. Pero también cumple un rol sumamente importante, y es que un proyectil que impacta una placa balística al detenerse súbitamente suele fragmentarse, sobre todo con aquellas hechas de metal. Eso es bueno hasta cierto sentido, ya que la ojiva no mantendrá su forma para causarte tanto daño traumático con el impacto, pero también provoca un gran y peligroso problema. Esas esquirlas y metralla de bala fragmentada se expanden en todas direcciones alrededor de la superficie del impacto, por lo que si suponemos que recibes un impacto en el pecho, fragmentos de metal volarán hacia tu rostro, barbilla, cuello, piernas y brazos. Aún viajan a una velocidad bastante alta, pudiendo causar heridas considerables si caen en tus ojos o perforan una arteria de tu cuello, además de dejarte prácticamente incapacitado si entran en la carne de tus extremidades causando un gran dolor. Bueno, pues esta capa externa se encarga de mantener atrapada la mayor cantidad de fragmentos de metal posible para evitar estos daños. Aunque claro, es por eso también que los policías, militares, marinos y otras fuerzas del orden y seguridad nacional suelen llevar en conjunto protectores secundarios que si bien no son a prueba de balas, sí te protegen de la desagradable experiencia de tener esquirlas de metal en tu piel. Entre estas podemos encontrar las típicas gafas de seguridad que también vemos en los stands de tiro, máscaras balísticas destinadas a detener metralla, gogles de seguridad, botas tácticas gruesas y resistentes y un uniforme grueso y resistente al daño. Quiero agregar que pese a que los chalecos balísticos están destinados a salvar vidas, no son ropa mágica que repele balas, sino que la mejor manera de decirlo es que es protección resistente a las balas. Eventualmente si recibe mucho daño será perforado. También si se le dispara de una distancia menor, éste puede llegar a ceder. El ángulo del disparo y la superficie que impacte con relación al centro del blindaje también es importante. Y claro, por nada del mundo debes utilizar protección balística que ya haya recibido un impacto o que haya caducado. Porque sí, los chalecos balísticos caducan. Cargar con blindaje es pesado, caluroso, estorba, es incómodo y puede incluso causarte problemas en la columna. Pero estarás bien si haces ejercicio y llevas una vida medianamente saludable. Recuerda que es mucho mejor andar incómodo unas horas a que te pongan la pijama de madera. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero que se hayan entretenido y hayan aprendido algo. Recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejarla en los comentarios y yo la contestaré con gusto. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica y fotos de perritos y mi enlace a la plataforma morada donde estaremos jugando Radio or Not, un simulador SWAT super realista. Le mando un saludo y un abrazo a los argentos del canal quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón unirse al lado del botón de la suscripción y obté beneficios especiales, como también insignias personalizadas al lado de tu foto de perfil y emotes personalizados. Yo soy Sierra y me despido.